En estos 19 años de nacimiento de solidaridad, a celebrarse este 28 de julio, el actual Director General de Ordenamiento Ambiental y Urbano, Alberto Farfán Bravo, rememora que el inicio del reciclaje en el municipio fue el programa Basura por Alimentos, que nació hace una década y se ha convertido en reciclatón, kiloverde y llantatón. Asienta la existencia de una verdadera conciencia ciudadana, enfocada a la cultura de la limpieza y el reciclaje en el municipio. Tenemos prácticamente un 80% del comercio organizado participando, les damos su constancia de permiso de operación. De la población, de la ciudadanía, en las visitas que hacemos en las colonias, dentro del programa Caminando con el Presidente, Presidente con Todos, te puedo decir que hay un 30% de la ciudadanía que ya se para la basura y la lleva a nuestros programas. Nuestro siguiente paso, ya que la cultura del reciclaje es fuerte en la ciudad, nuestro siguiente paso es hacer un programa integral de separación de basura y de recoja de la misma. Esto sería en conjunto con servicios públicos. Un paso nuevo que vamos a dar es en la quinta avenida, donde la meta es que todos los comercios, toda la gente que está en la quinta avenida, a cierta hora, esté entregando la basura o los residuos valorizables a unos carritos especiales para eso. Señaló que los nuevos programas de recoja de basura se echarán a andar para continuar con el cuidado del medio ambiente y especialmente en la zona turística y donde existirán nuevos carros pequeños que puedan circular en la quinta avenida sin perjuicio del turismo y se consolide la recoja de los residuos valorizados. Farfán Bravo, breve pero conciso, enárboló de nueva cuenta la gran conciencia ciudadana que existe en solidaridad en torno al cuidado del medio ambiente. Y todos nosotros debemos estar contentos, congratulados de la fuerte cultura de limpieza que se está desarrollando en nuestro municipio. Es importante cuando la gente que viene de otras ciudades conoce nuestra ciudad con la limpieza que tiene y con la cultura del reciclaje. Es parte importante de nuestra imagen y debemos sentirnos muy orgullosos de estar logrando eso.